y ven Cristel hey bueno para que no lo estamos caminando allá está el isaí sentada por allá y ahorita estamos caminando allá se quedó el pequeño y la Cristel allá viene no importa no quieren que lo grabe vamos caminando vamos a la hora de comparte que va a ir a hacer lo que tiene que hacer reforzar la tierra nada más estamos caminando porque estamos muertos vamos a ver